del Estado, porque hay elecciones, está aquí mi compañera Bania Pijenot, es reportera del Financiero Bloomberg. ¿Cómo estás, Bania? Gracias por estar en Sin Línea. Buenas noches, Olivia, y también al auditorio. Hace unas semanas tú presentaste un reportaje, tú fuiste a Chilapa, para ver cómo se está haciendo campaña en un municipio como Chilapa. Estamos hablando de la noticia violenta de hoy, que tiene que ver con el municipio y el asesinato de este jefe policíaco y de otro agente. Pero la verdad es que también ya van dos candidatas asesinadas. Lo comentábamos hace un momento, el actual alcalde Jesús Parra, de extracción PRIista, pues reemplazó al candidato del PRI que fue asesinado en las pasadas campañas electorales. ¿Cómo están las cosas en Chilapa y cómo se hace campaña en un municipio así, Bania? ¿Qué te encontraste? Bueno, pues efectivamente me encontré con este contexto complicado. El primero de mayo de 2015 asesinan a Ulises Fabián, que fue el primer candidato, digamos que en este tiempo, en estos tres años, que asesinaron en este municipio, que es el cuarto a nivel presupuestal más importante de los 81 que tiene Guerrero. Y bueno, pues nos encontramos a candidatos con mucho miedo. Nos fue muy difícil que, para empezar, quisieran externar su preocupación ante las cámaras. Pero, por ejemplo, Jesús Parra es alcalde actualmente con licencia, porque hay una reforma a nivel estatal en donde los alcaldes pueden volver a reelegirse, se pueden reelegir. Él actualmente está buscando la reelección, pero no quiso hablar, al igual que Alicia Zamora Villalba, que también es una priista, que fue alcaldesa de Chilapa y que actualmente contiende por la diputación local, por el Distrito 25, luego de que asesinaron a Dulce Rebaja Pedro, que fue la primera candidata que asesinaron, precandidata, perdón. En ese momento precandidata. En estos momentos ya, y también después asesinan a Antonia Jaimes Moctezuma, y también tuvimos la oportunidad de platicar con la actual candidata a este distrito por el PRD, pero ella no quiso hacer declaraciones, únicamente los acompañamos a ella y a Antonio Hernández, quien es el actual candidato a la alcaldía por el PRD, pero no nos permitieron, ella al menos, Araceli García, quien sucede a Antonia Jaimes, no quiso hablar porque dice que iba a ser muy prudente, que no quieren hacer actos masivos, no quieren hacer declaraciones y mucho menos mencionar al crimen organizado, porque estos elementos los ponen en riesgo. Estas dos mujeres asesinadas eran aspirantes a una diputación local, una por el PRI y otra por el PRD. Efectivamente. Tú decías en el reportaje que presentaste hace unas semanas, Bania, que lo normal en una campaña electoral es que los candidatos o las candidatas lo que quieren es llamar la atención y hacer llamados muy abiertos al voto y hacen actos donde todos hemos visto, muy públicos, donde va la gente y les regalan playeras, ese tipo de cosas son las campañas normalmente en el país. Pero en Chilapa no es así. No, en Chilapa no es así y pese a que está a una hora diez minutos de Chilpancingo. Eso es muy importante que lo menciones porque a lo mejor podemos pensar que Chilapa es un lugar muy lejano, muy escondido, metido en la sierra de Guerrero, pero no, está a tan solo una hora y cuánto? Diez minutos de la capital. Una hora y diez minutos de la capital. Y hay retenes militares en la entrada y en la salida y bueno, eso sí no pudimos tenerlo en imagen por la misma inseguridad que se vive en este municipio, pero en los retenes militares están colocados las personas a las que la Fiscalía General del Estado pues acusa como los generadores de esta ola de violencia y son capos que tienen que ver o así los mencionan como líderes criminales de la banda delictiva de los Rojos específicamente y los Ardillos que territorialmente están en pugna en este municipio tan cerca a la capital. Y entonces hacen campaña como los aspirantes de boca en boca, van a los domicilios. Le apuestan a las bases, a la militancia de los partidos, en el caso del PRD pues ellos le apuestan a las reuniones en comunidades pequeñas, la mayoría comunidades indígenas en donde les organizan pequeñas comidas, en donde les organizan actos, en donde ellos por ejemplo ahora del Día del Niño pues les permitirían, en esos momentos nos contaban que en el Día de las Madres, el Día de los Niños, les permitirían estas bases hacer actos en donde ellos pudieran entregar 200, 100 regalos, a diferencia de otros actos en donde ellos sí podían entregar 1.500 regalos quizás. Entonces. Ahora, es imposible entender la política de un lugar como Chilapa sin que esté relacionado con los grupos delincuenciales que están en disputa. Se habla mucho cuando uno va a Chilapa de que unos están con un grupo, otros están con otro grupo. Es muy delicada la situación, el equilibrio político también. Sí, de hecho la gente, te lo menciona muy off the record, que es las elecciones entre los rojos y los ardillos. Siempre es así. Entonces sí vemos este elemento y además el miedo de los políticos va porque todos o casi ningún homicidio ha tenido como resultados claros en cuanto a las investigaciones que actualmente está haciendo la Fiscalía. Hablamos del primer homicidio de Ulises Fabián en 2015 y hasta el momento la familia de manera muy precavida pero pues ha dicho que no haya avances sustanciales, ellos no saben quién mató a Ulises Fabián y entre estos dichos pues se menciona a la delincuencia organizada pero no llegan a tener autores intelectuales tras las rejas, lo que impide que los demás candidatos se sientan al 100% seguros. Sí, claro, lo que decimos siempre, la impunidad. No solo estamos hablando ahorita de temas que tienen que ver con política o de violencia que tienen que ver con políticos pero en general la impunidad. Es un municipio con desplazados, con personas desplazadas, con personas desaparecidas, donde la vida es muy difícil. Sí, hace varias semanas hablábamos de los artesanos veracruzanos que fueron a Chilapa, ahí los confundieron al parecer y bueno, ya sabemos lo que pasó con ellos. En fin, que es un estado muy complicado. Nos decía Roberto, digo un municipio muy complicado, bueno el estado también. Hablábamos con Roberto Álvarez un momento y nos hablaba de este atlas de riesgos. ¿Cómo funciona eso? Bania, tú que has reporteado tanto en el estado. Bueno, pues este nos mostró también Roberto, la vez que fuimos, este mapa de riesgos y ellos mencionan como elemento no nada más a la delincuencia organizada. Es importante que mencionemos a los civiles armados y los grupos de policía comunitaria porque en el caso de este municipio, justo en esta coyuntura, después de que asesinan a Ulises Fabián en 2015, toma un grupo de civiles armados Chilapa y hay cinco días en los que la gente verdaderamente tiene que aceptar la seguridad por parte de estos civiles armados y no hay... Se hicieron pasar por policías comunitarios. Se hicieron pasar por policías comunitarios y entonces en este mapa de riesgos, pues sí menciona el gobierno del estado la diferenciación entre policías comunitarias y civiles armados. ¿Y qué pasa cuando dice civiles armados? Con lo que tú acabas de mencionar, no hay definición con qué grupo de la policía comunitaria establecido y reconocida por la Secretaría de Seguridad Pública, pues están y en este caso pues tropicaliza y hace que sea más complicado el territorio porque ellos no reconocen a quién o de quién dependen estos grupos de civiles. Claro. Pues, Bania, muchas gracias por haber venido a Sin Línea a hablarnos de este, que es un foco rojo sin duda que hay que seguir en este proceso electoral. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Olivia.